¿Cuál es tu comida favorita? La mexicana, me gusta el sushi y la tailandesa también me gusta. Uy, la tailandesa es muy rica. Es riquísima. ¿Cuál es esa comida que odias, que no puedes comer? Un huevo crudo es lo peor que me puedes hacer, así con la babita. Uy, no. O me choca la comida, lo muy dulce no me gusta. O sea, los postres así, tan elaborados, guácala. ¿No? No, la crema batida sobre algo así, digo, no, ya es el colmo. Cuéntame, Gloria, ¿cuál es tu comida favorita? Pasan los años y mi ADN no cambia. O sea, amo los elotes. ¿Y la comida que más odias? Fíjate que en su época odiaba los chícharos. En una, ¿cómo se llama? En una ensalada puedo morir. O sea, me hacen así como... Pero llegó una época que dejé de tenerles la fobia a los chícharos y que lo que me daban de comer era tan malo que expulgaba y mejor me comía a los chícharos. Sí, la vida te da muchas lecciones y a mí me ha dado bastantes, que las agradezco porque me han hecho crecer, me han hecho más fuerte, me han hecho valorar todo. ¿Cómo te describirías en tres adjetivos? Intensa, creativa y loca. Me encanta. ¿Cómo te describirías en tres adjetivos, Gloria? Ay, tan poquitos. No, amiga. Yo tengo demás. Más que gustes. Aquí está su programa. Este, yo creo que mi adjetivo principal es amorosa, paciente, otro adjetivo muy, muy tenaz. Y un adjetivo nuevo que he adquirido, cabrona. Me he hecho cabrona. ¿Qué es lo que más odias de ti? ¿Qué es lo que más odio de mí cuando me deprimo? Tiendo a ser deprimente a veces, depresiva. Depresiva. O siento que no me merezco las cosas. No, no piensas así. No sé por qué. Y hasta salió en una carta que me hicieron de numerología. Pero yo no sé si es mi alma vieja o algo así, ¿sabes? Puede ser, fíjate. Puede ser. ¿Qué es lo que más odias o te molesta de Gloria? Lo que más me molestaba de Gloria era mi poca capacidad para decir no por temor a lastimar. Lo he ido aprendiendo un poquito más. Y digo, bueno, sé que le va a doler, pero también le va a ayudar a crecer. Ese es su aprendizaje de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa mala palabra que más usas? Uy. Una, dime una. Y la puedes decir, ¿eh? Con toda confianza. Sí. Pues desde qué chingón, qué chingadera, vete a la chingada, toda la gama de chingón, es para mí. Muy bien. ¿Y cuál es esa mala palabra que no te gusta que te digan? Que no me gusta que me digan pelada o cuando eres como irreverente. Que es irreverente, ¿no? Sí, no. ¿Cuál es la mala palabra que más utilizas hoy en día? Hijo de puta. Y el insulto que más te molesta escuchar o decir o incluso no te gusta que sea pronunciado o salga de tu boca. Fíjate que cualquier insulto que sea así misógeno me puede molestar muchísimo. No tiene que ser ni siquiera una mala palabra. Una maldición puede no tener una sola mala palabra y es maldecir, es desear que una persona se enferme, que una persona se muera, que una persona le vaya mal. Para mí eso es maldecir y eso es algo que yo no soporto, pero también cuando va contra una mujer, cuando es una burla contra una mujer, es algo que me puede molestar infinitamente. ¿Recuerdas tu primer beso? ¿Cómo fue? Sí, sí lo recuerdo. Ay, cuéntame. No lo vas a creer. No, es que sí lo digo. ¡Claro! Mi primer beso fue en el teatrito de Televisa a Diego el de Timbiriche. ¡Ándale! ¿Cuántos años tenías? Como catorce. ¡Guau! Pero fue un besazo, ¿eh? ¡Muy bien! Besa bien, Diego. ¿Recuerdas tu primer beso, Gloria? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Sí, sí lo recuerdo. ¿Te dejó buen sabor o no? Gracias a Dios, sí. Porque no fue con ningún infeliz, sino que fue con mi primer novio. Este, fue a los 16 años y fue después de año y medio de que me lo estuvo llorada. Yo así, ábranse perras. Yo como las divas. ¿Cuál ha sido tu mejor trabajo? Este, el que tengo. ¿Y cuál ha sido tu peor trabajo? Mi peor trabajo fue una vez que trabajé en una papelería, imagínate. Duré un día. No te imagino ahí para nada. No, llegué tarde, vendí mal, di más chamois de lo que debía de dar y me corrieron. Todo por un chamoy. ¿Cuál ha sido tu mejor y peor trabajo? Mi mejor trabajo es este que estoy desempeñando, de cantar, porque para mí ser madre no es un trabajo, es un placer, es un honor, es una bendición. Mi peor trabajo, fíjate que no he tenido un trabajo que realmente me disguste. Hubo una época en que vendí casadillas y me gustaba. Yo ya me imaginaba empresarialmente con una fábrica de quesadillas listas para, o sea, yo me imaginaba, o sea, siempre sueño en grande y me gusta cocinar. También fui instructora de aerobics y lo amé. ¿De qué te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? Pues de lo que no he hecho. Todavía me falta mucho por hacer, pero realmente cuando me arrepiento es cuando no lo hago. Digo, lo hubiera hecho. Sí, ¿verdad? Eso pasa mucho. Por eso hay que hacer todo, todo lo que uno quiera hay que hacerlo sin miedo al resultado. Pues ya después tienes tiempo para arrepentirte. ¿De qué te arrepientes? Yo creo que uno se arrepiente del daño que uno hace. Y yo nunca he hecho daño con esa intención, con la intención de hacer daño. Y si acaso me hice daño a mí en algún momento. Pero no me puedo arrepentir de nada porque arrepentirme de algo sería tal vez renegar de algo que yo tengo en este momento. Y todo lo que yo tengo en este momento lo amo y soy feliz y lo agradezco. Y me ayuda a comprender mejor a las otras personas, a criticar menos a los demás. Me ayuda a tener amigos verdaderos y como quien dice ahora sí distinguirlos, a que ellos también pasaran por muchas pruebas para que yo sepa quién es quién. ¿Y qué te gustaría que te dijera Dios cuando llegaras al cielo? ¿Qué te gustaría que me dijera? Que vale la pena todas mis cicatrices, que me besara y que me abrazara y ya con eso. ¿Y qué te gustaría que te dijera Dios cuando llegaras al cielo? Pues me gustaría que me dijera, welcome, bienvenida. Y aquí está. Eso. Hacer el amor con otro es tu canción favorita de toda tu discografía. Muy bien. Verdadera. La única persona de tu familia que te apoyó en tu carrera en todo momento fue tu papá. Falso. Hace años, cuando pasaste mucho tiempo en el hospital, pensaste que tu carrera había terminado. Pues mi carrera y mi vida. Yo pensé que... Bueno, no le di chance, pero por eso tengo esta calaca, porque la muerte llegaba y me quería llevar, pero... Luchaste. Pues no lo logró. Muy bien. No en ese momento. Esta me gusta mucho. ¿Estarías dispuesta a grabar un disco de reggaetón si de eso dependiera mantener tu carrera? Falso. No vamos a ver a Alejandra Guzmán bailando reggaetón. Oh, yeah. Es que el rock tiene... Y una colaboración. Lo que yo necesito para ser feliz. Pues fíjate que yo hice una canción que se llamaba Adiós y yo le dije a Farruko que si quería poner un poco de su flow y lo hizo. Pero no es tan reggaetón, es un extraño... Es como urbano. Es un híbrido. Es un híbrido. Ya eres más famosa de lo que fue tu papá en su momento. Ay. Ay, qué... Y le hago así. Me encanta. Eso es nada más por fregar a Guzmán. Eso viene de familia. Así es. ¿Sientes que estás entre las cinco más grandes figuras del rock en México? Pues es que no hay muchas. Yo creo que sí. Verdad. Pero porque no hay muchas. Muy bien. Terminamos con las paletas. Doctor Psiquiatra es la canción favorita de toda tu discografía. La que más disfrutas. Hubo una Gloria Trevi antes de 2004 y después de 2004. Sigue rondando la idea de postularte para la presidencia de México. Parcialmente verdadero. Aunque eres reconocida como estrella del pop, lo tuyo es el rock más pesado. No hay en México una estrella femenina tan influyente como tú. Lo compartimos, ¿no? Te consideras un ícono de la comunidad LGBT. Hay que preguntarles a ellos. Yo te digo que ellos dicen que sí. Yo lo sé. Y lo sabemos. Público. ¡Bravo! Odio. Mi rival. Alegría. Mi nuevo sobrino. Llanto. Te esperaba. Fama. Peligrosa. Peligrosa. Hombre. ¿Cuál? Amor. Amor. Ojalá. Aplausos. Siempre. Abucheos. Nunca. Ídolo. Ídolo. Cualquiera que sea neta. Maternidad. Duro. Frida Sofía. Mi niña hermosa. Fracaso. Un fracaso. Desagradable. Es algo que no... Que no pienso. Adicciones. Varias. Religión. Pues... Yo creo en un poder superior. Muy bonito. Pasión. Música. Sexo. Ojalá. Me urge. Muerte. Es otro... Otro estado. Vida. Vida. Cada día. Cada día te da vida. Así es. Qué bonita. Público. Amor de verdad. Feminismo. Sin fanatismo. Odio. No fuera. Bye. Alegría. Mucha. Escándalo. Lo necesario. Fama. Mucha. Homosexualidad. Es ok. Cada quien. Amor. Mucho. Hijos. Ay, lo máximo. Quisiera más. Fracaso. No existe. Ídolo. Pedro Infante. Hoy. Religión. Yo pienso que la religión nos divide, Dios nos une. Pasión. Total. Sexo. Bastante. Suficiente. Muerte. No creo. No existe. Vida. Sí, siempre. Ahora, me vas a decir qué prefieres. ¿Lista? Regaderazo o baño en la tina. Regaderazo. Avión, tren o automóvil. Tren. Cerveza, vino o café. Cerveza. Beatles o Rolling Stones. Rolling Stones. Televisión o internet. Internet. Tacos o tortas. Tacos. Perro o gato. Perro. ¿Dormir en pijama o desnuda? Siempre me duermo con pijama y acabo desnuda. Aunque esté sola. ¡Ah! ¿Verdad? Buena respuesta, buena respuesta. ¿Guapa y pobre o fea y rica? Guapa y pobre. ¿Películas o libros? Películas. ¿Música o sexo? Música. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Carne o vegetales? Carne. ¿Playa o bosque? Playa. ¿Presente o futuro? Presente. Muy bien. ¿Qué prefieres, un regaderazo o un baño en la tina? Un regaderazo. ¿Avión, tren o automóvil? Yo voy en avión, no voy en tren. ¿Cerveza, vino o café? Tequila. Beatles o Rolling Stones. Beatles. ¿Comer o dormir? Yo confundo tristeza con hambre, sueño con hambre, alegría con hambre. I love tacos. Entonces creo que ya tenemos otra respuesta. I love tacos. En cuanto a películas, ¿zapatos viejos o pelo suelto? Zapatos viejos. ¿Disciplina o inspiración? Disciplina. ¿Dormir en pijama o desnuda? Desnuda. ¿Guapa y pobre o férrica? Guapa e inteligente. ¿Cantar o sexo, Gloria? ¿Se enojó? ¿Para que te enojes, Gloria? No, digo, ¿por qué me limitas? Cantar porque en el escenario con el público a veces hacemos el amor. Eso. ¿Arriba o abajo, Gloria? Arriba. ¿Carno o vegetales? Carmen. ¿Playa o bosque? Ay. Yo prefiero el aire acondicionado, mana. Donde sea, pero con aire acondicionado. Sí. ¿Presiento futuro? Futuro. Ay, bueno, qué mal, ¿verdad? Te hubiera dicho presente, pero tengo ese optimismo. ¿Qué o quién es el más grande amor de tu vida? Dios es el más grande amor de mi vida. El más grande, por encima de todo. Y me conmuevo porque yo sé que si pierdo un hijo, o mi madre, o mi esposo, es algo que me dolería mucho, pero él me los dio, él me los ha dado. Entonces estoy y lo amo con todo mi corazón. Y lo amo con todo mi corazón. ¡Nos vemos en el final! Gracias.